Una cantidad de 27 detenidos, 26 de ellos con órdenes administrativas, 25 de ellos son hombres y dos son mujeres. Todos han sido detenidos principalmente por los delitos de proposición, conspiración y asociaciones delictivas para tráfico ilícito de drogas. Todos los detenidos que son sobre todo lancheros, pescadores artesanales, se han venido dedicando a hacer una labor logística de apoyo a las embarcaciones que trasladan drogas desde Sudamérica hasta costas guatemaltecas. El proceso de investigación que desarrollamos damos con el vínculo directo entre Claudia Pamela Martínez Posada con esta estructura criminal, que también ella cumple labores de apoyo logístico. En realidad yo sí estoy muy tranquila, con mucha fuerza y pues lo único lamentable para mí es como les digo, la posición desde el punto de vista de mi familia. Eso es todo. No es nada, no me aflige absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.